Con un concierto denominado Una Canción para Leonel, se realizó la inauguración de la Jornada Cultural de Leonel Agarillo 2022. Este evento tan importante para Nicaragua, para este día, el maestro Manuel Gámez, el profesor Rafael Raude, a la levia directora de la Casa de la Cultura y todos los que nos acompañan el día de hoy en este lanzamiento de arte, de cultura, de poesía, de orgullo patrio, el orgullo del ser nicaragüense, el orgullo de haber nacido en esta tierra, del padre del modernismo, el que renovó la métrica, la poesía, los cuentos, como es nuestro querido y por siempre amado Rubén Darío. Símbolo de la poesía, del arte, no solamente fue poeta y escritor, sino también que fue un revolucionario máximo exponente a nivel mundial. De igual manera, tenemos la jornada de nuestro guerrillero, poeta, reconocido también el padre, el que demostró con su empeño, con su lucha y su dedicación, el amor a la patria, el amor al prójimo, como es nuestro querido Leonel Rugama. Este se realizó en la Casa de Cultura Leonel Rugama, donde asistieron familiares del poeta guerrillero, vicealcaldesa, concejales, artistas y personalidades destacadas de Estelí. Nosotros como familia de Leonel, siempre agradecidos con la población de Estelí, siempre agradecidos con las autoridades locales, siempre agradecidos con el Frente Sandinista, de que mantiene viva el legado, la imagen, la proeza y la gesta de Leonel, que nosotros en cierto momento lo calificamos y lo catalogamos, nuestro Che Guevara, el Che Guevara Estelí. Un Leonel que siempre está marcando un hito y una referencia histórica para las futuras generaciones, máxime en una Nicaragua que está empezando a vivir una nueva etapa. El día sábado se depositarán ofrendas florales en el cementerio municipal San Francisco de Asís, donde descansan los restos mortales del poeta guerrillero. Es la invitación para el día de mañana, a las 7 y 30 de la mañana nos reuniremos en el cementerio San Francisco de Asís, para rendir un homenaje que rendimos todos los años, allá en la tumba del poeta guerrillero Leonel Rugamo, junto a la familia, y entonces vamos ahí a depositar flores, vamos a llevar flores, todos los que podamos llevar flores, y acompañar pues ahí a la familia, a todos, la militancia del Frente, a compañeros, amigos de Leonel, para rendir este homenaje, donde siempre hacemos un pequeño esbozo de su lucha, especialmente en este caso su compromiso con la lucha contra Somoza, y lógicamente pues también su aporte a la poesía nicaragüense. Hacemos la cordial invitación para el día de hoy, a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural Felipe Urrutia, que es un orgullo también de Nicaragua y de Estelí, el padre de las polgas y mazurcas, a disfrutar del libro Opus del escritor, del poeta, Roberto Loaiziga. Así es que, de esta manera, el día de hoy, en este 52 aniversario del paso de la inmortalidad de nuestro querido Leonel Rugamo, y el nacimiento de nuestro padre del modernismo, Rubén Darío, un 18 de enero de 1867, el cual pues nos ha llenado de orgullo y nos sigue llenando de orgullo por su trascendencia a nivel mundial, y por supuesto por ese reconocimiento a Nicaragua, a través de Darío, a través de Leonel. Lecturas de poemas en escuelas, centros de desarrollo infantil, presentación de libros, simposios y festival de música, serán las otras actividades que se estarán realizando. Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz.